Hola, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos a CooperStyle, soy Cooper y aquí estamos jugando al War Z con Sergio Pugo, que está aquí dando vueltas, haciendo Brick Dance Hola chavales, ¿qué tal? Vamos aquí a... estamos en Sleepy Crest Sleepy Crest Y vamos a ver si tenemos algo, si pillamos algo, porque no tenemos nada de armas Pero nada, ni comida ni nada ¿La prueba? ¿Inventario? ¿Nada? No entrará en la casa, ¿no? No sé, hay casas en las que entran y otras casas en las que no A ver, a ver, a ver, a ver Está la puerta cerrada, no, está abierta, está abierta Es que solo hay uno, es que... Hay uno, podemos echar a correr, meternos en la casa, pero si entran nos ha jodido Ya, ahí está la cosa Seguimos yendo para el silo de agua A ver si nos podemos meter en la próxima casa Bien Vale, vamos por aquí También podemos que siga uno y el otro entra adentro Hay otro zombi ahí, ¿eh? Sí A ver si hay otro zombi ahí en las piedras A priori no se entera que es rubia Sí, ¿no? A ver Sí, sí, es rubia Nah, entonces no se entera Tú tira, tranquilo Hombre, yo tengo la teoría de que en zombi son más listas que en la vida real Que vivas No sé No, se queda pegada en la roca, nada Hasta no tiene ni idea Una vez estuve liado con una zombi Pero lo acabé dejando porque estaba todo el día comiéndome la cabeza Vale, borra eso No, 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 no se borra nada Vamos por aquí Uy, aquí podemos sal... No, no saltamos porque hay ahí delante Damos toda la vuelta, tranquilamente, ya está Uy, qué música Nada, aquí no hay nadie, es verdad Uy, ha parado, ha parado De repente se ha callado un zombi Vale, podemos entrar aquí Sí, ¿no? Vale, es verdad, sí, ahí está la puerta Pero aquí, aquí sí Joder Jesús, toma, ha pegado el puto teléfono, tío Joder Fallos del directo Mierda, hay un zombi dentro No 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 creo, ¿no? Sí, sí No jodas ¡Hostias! Pero se ha quedado pillado en la pared Podemos fiarnos Voy a intentar coger lo que hay aquí a su lado Sí Pilla, pilla, a ver Pilla, a ver Voy a ir por este otro lado Pasta Aquí no hay nada Y granola No hay nada, papel, hostias Pues aquí tampoco hay nada, ¿eh? Así que nos vamos a ir de aquí He surgido comida Bien, bien Vamos por aquí Ahí hay un cobertizo No sé si está cerrado o Un coche Ahí hay otro zombi Sí Hay unos cuantos por aquí Joder, qué susto Pensaba que esto aquí era un zombi, tío Y es una Y es una vaca, ¿no? No sé Si es una vaca muerta Sí Joder, tío Qué Hostias, aquí hay otra rubia No sé, en este juego hay más rubias que Que la vía real, tío A ver Qué pena que no se pueda usar Botones y tal para cerrar puertas y eso A ver Vale, en este cobertizo no se puede entrar Aquí no hay nada Vale, no hay nada Joder Vamos a intentar entrar en la casa En la casa de allí, blanca Tenemos que ir Uh, que viene uno Viene uno por allí Vamos por aquí Ah, mira, es verdad En la casa esta que hay una puerta por allí Vamos para allá Esperemos que ahí haya algo, tío Un martillo, aunque sea Sí, tío Pues si no Otra vaca muerta Joder Va, despacito No hay nadie, no hay nadie Está la rubia de la roca No está tú La rubia de la roca Se ha abrido la peluquería Vamos para la casa Bonita casa Un martillo, tío Un bate o algo Tiene que haber Me fastidies ¿Te viene uno por detrás? No jodas No jodas Joder He mirado, he mirado He mirado Mira, aquí tenemos Sí, espera que lo cojo Comida, ¿no? Píralo Es un zumo Sí No, es pasta Ah, bueno, sí Será para beber Eh, eh ¡Oh, mierda! No entra, no entra, no entra No entra, no entra Dios, no entra, tío Joder, casi, tío Aquí abajo hay agua Debajo las escaleras Aquí tenemos zumo Joder, joder, tío Qué susto, macho La rubia de antes La madre me parió ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Pues... Hostias Sencillo Sencillo Yo me pongo aquí la... Yo me pongo aquí la ventana Y tú sales Y luego yo... Eh, tenemos puerta trasera La verdad Pues de puta madre A ver Están viniendo todos, eh ¿Todos quién? No sé Hay zombies por ahí Que suenan cabreados Hostias No, no, no Vale, por aquí podemos salir Se ha ido ya el zombie ese Es la rubia que está cabreada Vale, y por aquí ya Cuidado, hay otro zombie por ahí Que están dando Tenemos enfrente una casa Sí Mira cómo está eso del fondo, chaval Como para salir del pueblo por ahí Hostias Esto si ponen coches Tiene que molar un huevo Pillando ahí a los zombies con coche Pues sí, ahí hay una casa Y mira, ahí ahora mismo no hay ningún zombie Ahora mismo no hay ningún zombie Ah, bueno, está A ver, está la rubia Bueno, esa es otra Con el pelo blanco Vamos a intentar a ver Si tiene puerta trasera de la casa Sí Madre, como tenemos que salir de aquí Echando hostias Jodido, lo llevamos Están todos comiendo No sé qué están comiendo Eh, cuidado Que tenemos un zombie que es lado Hostias Que viene Hostias Nada, no se ha enterado Mira, vine No ha pasado de largo Digo, yo igual vine a por el correo A ver Por aquí Vale, o sea Por detrás solo hay uno Que está encima dando vueltas Y por delante Bueno, por delante está petado Claramente Hay un hacha en la mesa No jodas En la mesa donde está el zombie hay un hacha, tío No me jodas, tío Esto es coña, ¿no? Esto es una puta Vale, vamos a intentar Entrar por detrás Ya vamos al zombie por detrás Y cuando venga para atrás Claro Y si dentro hay Un arma o algo Pues ya podemos matar al zombie Vale, sería buena Claro que sí Pero es que no hay puerta trasera No me jodas Digo, joder Pues entonces, chico Va a tocar hacer una cosa Uno que le atraiga Y otro que lo coja No No, espera No Joder Encima no hay nada dentro, tío Mira, hoy Dentro hay dos cosas Sí, sí Hay de comer Sí, pero con armas nada Va, voy a intentar hacer la de La del ninja ¿Cuál? Va a ser imposible No Vale, vamos a buscar una salida Para ver si hay que correr Pues Hostia, hostia Es que viene el que anda El que anda por ahí Dando paseos Te has perdido, Manolo Te has perdido Vale, el de la mesa se mueve Bien, bien, bien De puta madre Solo hay que esperar a que no se quede Oh, de puta madre Píllalo, píllalo Píllala Intento ir Intento ir Intento No, viene uno andando Vale, lo tengo, lo tengo Vale Lo metemos en la casa Y ahora la próxima arma que pillemos La coge el otro Eh, eh, eh Que viene, que viene No jodas Entran, entran Entran Que entran Dale Dale, dale Dale, dale No, viene otro Viene otro Tranquilo, yo voy cogiendo cosas Hostias Que vienen todos Hostia Me ha dado Uhhh No es pa' ti Bueno, es que aquí Hay que buscar otro arma ahora para mí Macho, porque Hostias, tío A ver, ¿qué más casas hay? Viene, viene otro Echad pa' atrás, echad pa' atrás, pa' atrás Es que ni agachados nos dejan En paz Joder, tú Qué carnicería ¿Cómo? Pero cómo nos han oído Estamos dentro de la casa Madre, lo parió Bueno, aquí hay un coche Pues ya estamos aquí En Wisterton Uff, mire para aquí al otro Ahí ¿Dónde vamos? Primero a los de la izquierda O a los de la derecha Vamos al almacén Almacén Parece como una oficina de correos A la derecha, ¿no? Sí, parece Mira, ahí solo hay uno delante Uy, pues este ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde vamos? Donde digas Vamos, primero a la izquierda, va Vamos a todos de aquí Hay uno aquí tumbado Mátala Buenos días Joder Cabrón Qué cabrón Dale, dale Voy a la mitad De vida ahora Bueno A ver si encontramos ventas o algo Habrá ventas Es que no estoy No estoy corriendo Estoy yendo Vale, aquí hay una en el suelo A ver Y solo hay uno, ¿no? Sí Dos Ah, vale Viene el otro Algo habrá en la furgoneta Espera, voy a acercarme A ver No No hay nada Madre que lo parió, tío Y por atrás Y por atrás tampoco está abierta la puerta Joder Voy a poner en edificios tan grandes Y no hay nada Viene uno corriendo Suena algo Sí Suena algo, tío Eh, suena un Un pitido de seguido No será que hay alguien por ahí Bueno, da igual Vámonos Vámonos a A A Al autobús Ah, si encuentras un arma Tú también Sí, a ver, a ver Porque si no Le habíamos jodido A ver A ver Pues Vaya Mata al de allí Buah Si han muerto salía aquí dos Tres Hostias, hostias Sí Vamos primero al almacén A ver si conseguimos calmantes Sí, sí, sí Vamos mejor al almacén Creo que era una oficina de correos Me parece Sí que estaba en este pueblo yo Una vez Me mataron Es que Eso ya solo es jodido A ver Si encima Y encima creo que ahora con la última actualización Si te subes encima un coche Y les empiezas a dar hostias Se suben ellos también al coche A ver Sí, mira Tenemos aquí la verja abierta Pero Pero se oye alguien por ahí ¡Uh! Una tía Una tía Hostias Hay uno ahí tumbado No Ahí está de pie Hay uno comiendo Viene, viene Vale, ya está Con ese ya no hay ninguno más Hostia, tío era Mauricio con el menero Míralo ¡Mauri! ¡Oh! ¡Viene uno! ¡Viene uno! Despacio Viene despacio No nos ha visto todavía Ya nos ha visto Y eso que estaba agachado, eh La virgen Vale, ya está A esos no creo que se vayan a levantar Aquí hay zumo Sí, hay zumo Hay cosas Está todo cerrado aquí, tío Joder No, está abierto por este lado Por el otro no Pero por este lado imagino que sí Vamos por aquí, despacito A ver si esto está Yo creo que está abierto, eh No puede estar todo cerrado ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué suena! No, está abierto, está abierto Por aquí está abierto De hecho hay uno delante Pero no nos oye 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 De puta madre Uf, aquí sí que hay mierdas ¿Te ha oído? Ah, sí Vale, a ver si Sí, lo he traído yo para matarlo Estamos en el súper Vamos a comprar Pregámonos de compras Sí Mercadona No hay nada aquí, tío Joder, pues yo aquí pillo un rifle ¡Hostias, que no hay nada! Mira, mira, mira Agua Agua, cógete tú el... Sí, espera Electroize ¿Qué es eso de Electroize? Eh, electricidad A ver, ¿para qué es eso? Sí Viene, viene uno, viene uno, viene uno Jodas Qué susto Aquí hay una soda Una Coca-Cola Joder, ¿por qué no la puedo coger? Ahora Tío, no hay ningún arma, tío No, no puedo cogerla Joder Tío, la Coca-Cola es imposible Mira, intenta cogerla Intenta cogerla Joder, pues a mí no me ha dejado La madre lo parió Yo creo que este juego me tiene manía o algo Viene otro, ¿no? Sí que se lo ha oído que venía Es que están al lado, tío Están al lado Cuando corras un poco Pues vamos a ver si hay algo en el autobús Es que si no ya Joder, qué capítulo más malo Estoy haciendo A ver En el coche no hay nada O sí No Joder, anda que no me lo haría pillarse un coche de estos Tenemos un par de edificios más ¿Cuál? No hay nada por ahí dentro No me lo creo, tío ¿Cómo no va a haber nada? No jodas, tío Bueno, vamos a este de aquí delante No hay ningún zombi No nos va a atacar ningún zombi Joder, este pueblo estaba antes petado, wey Ahora hay menos Igual ha pasado alguien y se ha llevado las cosas Igual sí Hasta que vuelvan a salir, hostias A ver, algo, a ver, tío Algo Mira, aquí hay algo Arma, por favor, arma Arma ¡Eh! Vendajes, vendajes Y no me deja cogerlo Ven para acá, que hay vendajes aquí Aquí hay vendajes No hay nada más Joder Qué penoso, tío Ah, mira, aquí también Aquí hay cosas, tú Pankillers Y me pone que Pankillers is full O sea, que tendré ya Ah, no, no Que estoy a tope de Joder Que fallo, man Y pilla tú estos de aquí, si quieres Vale, espérate ¿Puedo? No te lo digo Ah, vale Ha salido por fuera ¿Ha salido fuera? Sí, es que te estoy siguiendo Sí No, es que me he metido yo en una sala Pero no hay nada Bueno, ahí había Pankillers Ya lo verás Que me he dejado, de hecho, unos Porque no sé por qué coño No puedo cogerlos ¿Estaré a tope? No, no, no Porque se solapan sobre los otros No sé, bueno, da igual Sal Y vamos para la izquierda No había nada por allí, ¿no? Vale Y en este edificio Cuídate, va uno Sí, tranquilo, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Ahí, chocolate bar No puedo Estoy a tope Me pone Lo pillas tú Bueno chicos, pues esto ha sido todo Gracias Poo por colaborar Sí, sí, eso Dale al heavy Y a ver si el próximo capítulo pilló Armas Venga, hasta luego Bueno No Gracias por ver el video